Nunca soñé que pasaría Nunca tuve un miedo así Nunca me perdí como me perdí en tus brazos Nunca un beso fue tan largo, tan voraz, tan audaz Nunca la noche duró tanto Nunca fue tan grande la ciudad Nunca fue tan tierna tu crueldad De inexplicable corazón Nunca pero nunca Esto es demasiado para mi Demasiado para mi Demasiado para mi amor Esto es demasiado para mi Demasiado para mi Demasiado amor Y respirar 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 No 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 Demasiado para mi Demasiado para mi Demasiado para mi amor Esto es demasiado para mi Demasiado para mi Amor 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 Amor